Hola, estar siempre fashion es saber cuáles son las prendas que necesitamos y cuáles son las que ya están de salida de nuestro closet. Hoy Valentina Correa nos pregunta sobre los criterios para editar el closet o para seleccionar esas piezas que ya deben irse, que ya no nos deben acompañar más. Pues querida Valentina y queridos televidentes hay tres criterios, el primero tiempo, importantísimo, si esa pieza lleva sin usarse seis meses, ocho meses, un año, olvídate de ella, es tiempo de que salga, de que la pongas en la bolsa, en la canasta de lo que no va más. ¿Por qué? Porque si lleva tanto tiempo sin usarla, no la necesitas, ya no es tan bonita, a lo mejor está pasada de moda o no te sirve. Ahí te digo algo Valentina para que lo tengas en cuenta, no guardes por si acasos. ¿Qué es un por si acaso? Por si acaso bajo de peso, por si acaso vuelvo a viajar a esta ciudad, por si acaso me vuelven a invitar a este tipo de fiesta y ahí vas enumerando una lista larga que lo único que hace es ocupar espacio en tu closet. La segunda propuesta para que tú edites tu ropero es la tendencia. Vamos a mirar esas prendas y decimos, ya está pasada de moda, todavía se está usando, tal vez vuelva a la moda. Si no es una pieza importante, icónica, que es un recuerdo, un tesoro de tu closet, a la misma canasta que ya te propuse. Y por último, el afecto. Ese es el tercer criterio que te propongo para deshacerte de las piezas de tu closet. Entonces el primero es el tiempo, el tendencia y el tercer elemento es el afecto. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando uno está enamorado de una pieza no le ve los defectos. Entonces uno dice, es que es tan linda, es que la usé en esta ocasión, es que me la trajo X persona de un viaje, o es que yo la compré en un viaje, o es que la compré con mis ahorros y fue muy difícil conseguirla, obtenerla. Si la miras sin afecto, sin amor, entonces te vas a encontrar con que esa pieza tiene motas, está pasada de moda, está raída, a lo mejor ya no se ve tan bonita, a lo mejor cuando te la pones no te luce tan bien. Entonces ahí tienes, Valentina, tres criterios para deshacerte de las prendas. Pero también quiero contarte tres maneras de las que tú puedes deshacerte de esas prendas de manera efectiva. ¿Cómo hacerlo? Lo puedes donar a una fundación. Hay muchas fundaciones que reciben este tipo de prendas y se las entregan a las personas que realmente necesitan. Dos, si están en muy buen estado, puedes hacer una venta de garaje y obtener recursos. Y el tercer criterio, la tercera manera que tú puedes buscarle salida a esas piezas que ya no te gustan o que ya deben estar fuera del ropero, es llevarlas a una tienda. Hay muchas tiendas de moda, muchas marcas que están recibiendo estas prendas. ¿Para qué? Para hacer un ejercicio de sostenibilidad. Estas prendas se recogen, se lavan, se procesan en las fábricas de moda y se convierten en nuevas prendas. Entonces, si te fijas, cuando vayas de compras, vas a mirar la etiqueta de la prenda y te vas a encontrar con que dice de poliéster reciclado o es algodón reciclado. Entonces, te vas a sentir mucho más orgullosa de haber hecho este primer ejercicio de deshacerte de las prendas, de reciclarlas, de llevarlas a la tienda. Y a lo mejor, cuando vayas de compras nuevamente, estás haciendo una compra consciente y estás haciendo parte de un fenómeno circular de la moda. Además, es una actividad fabulosa para los fines de semana. A mí en particular me resulta muy relajante. Digo que muevo las energías del clóset y aprovecho para encontrarme con prendas que a lo mejor hace unas semanas no uso o aprovecho para hacer nuevas combinaciones con las prendas, el calzado y el accesorio. Querida Valentina, espero que tu inquietud haya sido resuelta y que te tomes el tiempo para editar ese ropero y encuentres a lo mejor tesoros que están ahí refundidos o encuentres nuevas opciones para lucir tus prendas. Recuerden que estar siempre fashion es estar conscientes de cómo usamos la ropa y también de cómo nos deshacemos de ella. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!